Estar en el programa y que estabas realmente contenta de poder venir a contarle a su gente, a tu gente, de esto del libro y cómo surgió esa faceta escritora, ¿no? Sí, en realidad yo comencé a escribir a los 15 años. Después, por cosas de la vida, bueno, la vida te va llevando, vas cambiando. Me casé, tengo hijos. Y hace un año tuve una experiencia de salud que me tuvo al borde de la muerte. Entonces yo pensé, cuando salí de todo eso, que yo tenía que cumplir mi sueño. Y mi sueño era escribir un libro. Un día me llama mi hermana y me dice, Euge, ¿por qué no te fijás? Hay una propuesta de rostros y rastros del diario Puntal. Están llamando a escritores inéditos que quieran publicar poesías. Entonces yo probé, yo digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y envié mis poesías. Y bueno, yo casi me caigo de la silla porque a los dos días me contestan el mail y me dicen, el domingo salen tus poesías. Y bueno, para mí fue fantástico. Más fue la sorpresa cuando compramos el diario. Claro, porque cuando busqué el suplemento, mis hijos, que ya son grandes, uno tiene 14, el otro 18. Claro, era una página. Y me dice, mamá, te publicaron una página. Esperábamos que fuera en una esquinita. Y bueno, y desde ahí arrancó y seguí. Y tengo un blog. Tengo más de 2.000 visitas. Y entonces dije, vamos por más. Y empecé a buscar editoriales. Empecé a mandar el material. Me puse en contacto con la editorial Autores de Argentina Sociedad Anónima. De Capital Federal. Envíe mi material. Lo aprobaron. Me dijeron, bueno, empecemos con todo el trabajo de diseño de tapa. Era una vorágine de decir, esto no me está pasando a mí. Y cuando llegó mi libro, yo dije, no, no está. No puede ser. Acá está. Es mío. Fue fantástico. Fue fantástico porque volví, renací, me renací. Rejuvenecí, me siento otra persona. Es decir, a pesar de lo que te ocurrió, que por eso tenés esta faceta, volviste a nacer, digamos. Exacto. Para mí, volví a nacer. El día que casi me muero, era el día del cumpleaños de mi abuelo. Y mi abuelo fue la persona más importante en mi vida. Entonces yo le dije, no me lleves. Era como una señal. Por ahora no. Por ahora no. Déjame terminar con algo. Y de ahí en más cambiaron tantas cosas. Estuve invitada a la maratón de lectura de mi colegio primario, que no solo es mi colegio, sino que fue el de mi papá y fue el de mis hijos. Leer las poesías para los chicos fue maravilloso. Y escuchar a dos de las alumnas recitarlas fue más hermoso todavía. María Eugenia, recién decías que comenzaste a escribir hace, bueno, cuando tenías 15 años. De esos escritos, ¿tenías algo guardado que fuiste plasmando en el libro o no? No, no. Lamentablemente no me queda casi nada. Yo participé varias veces del concurso literario Palabras del Alma. Sí, sí. En la categoría adolescente saqué el primer premio. En la categoría adulto saqué el quinto premio y una mención especial. Pero bueno, uno jamás prevé que va a ocurrir. Entonces, la verdad que si están guardadas, todavía no las encontré. Es muy posible que las tenga yo esas poesías. Ah, puede ser. Yo las voy a buscar porque yo tengo archivo. En ese tiempo, Palabras del Alma, que hacía la Dirección de Cultura con Carlos Baglio, se hacían los actos acá en Sala de Sellal, donde hoy se cobra aquí la oficina. Y bueno, yo era el locutor que presentaba y después en la radio hacíamos notes y leíamos las poesías. Así que yo tengo como cuatro cajas de archivos. Ay, me encantaría si pudieras encontrarlas. Voy a ver si puedo decir alguna de ellas. Si es que están por ahí, pero me parece que yo varias de ellas tengo. Inclusive tengo la de Don Clavero Gaitán, por ejemplo, que fue también, no sabíamos que escribía. Y bueno, aparecen esas personas con faceta de escritor y tiene una facilidad, la verdad que... Yo creo que escribir es un don. Que Dios nos da y que hay que saber aprovecharlo. Cuando yo escribo, pienso en lo que va a sentir el que lee. Creo que mi obra no está completa, hasta que esa obra no causa una sensación en el lector. Sí, sí. No importa si le gustó o no le gustó o lo emocionó, pero esa sensación que causó en el lector, para mí, completa mi obra. Y hablando de completar la obra, estás invitada para ir a la Feria Libro a Buenos Aires. Exacto. La editorial Autores de Argentina tiene un stand en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comienza el 23 de abril del próximo año. Todavía no tengo confirmado exactamente qué día voy a estar, pero bueno, estamos en contacto permanente con la editorial, que han sido realmente excepcionales. Todo ha sido maravilloso. Además, todo rápido, ¿no? Todo rápido, todo en un segundo. Hablando con una amiga, los otros días me dijo, Eugen, ¿te pasaron tantas cosas este año? Sí. Y me pasaron tan rápido que no les puedo creer. Hace dos semanas estuve en el Jardín de Infantes, de mi localidad. Hicieron una Feria del Libro. Me invitaron a leer poesías, porque bueno, yo no escribía poesías infantiles, y a raíz de que me invitaron al colegio, comencé a escribir también en infantiles. Y ver la cara de los chicos cuando vos le lees una poesía que se llama La Bruja Maruja, que es tan simple, tan... Voy a decir, bueno, ya está. Esa sonrisa alcanza, sobra, ya no es necesario más nada. Yo creo que se va descubriendo lo que a veces nosotros los papás, por el intermedio de la tecnología, le vamos quitando a los chicos la posibilidad de acceder a un diario o a un libro. Sea poesía o sea un libro de lo que sea. Y lamentablemente con eso de que se entretiene el chico para no molestar algunas horas, le damos la tecnología ante... Yo por ahí no sé si leerle un libro, el chico que ya sabe leer y que se le puede comprar un libro, ¿no? Y creo que eso va despertando el interés de los chicos, que es decir, pucha, es como que están en otra cosa y de repente... A mí me tocó, me llamó, le voy a agradecer con nombre y apellido, porque para mí realmente es una persona especial, a la docente Mónica Parrilla y a la directora del colegio Marisa Salazar. Me llamó Mónica y me dijo, los nenes de tercer grado te quieren hacer una entrevista. Tercer grado, ocho años. Entre ellos está mi sobrino. Las cosas que me preguntaron, era como si yo volviera al colegio, como si volviera a renacer. Fue hermoso, los chicos tienen esa dulzura, esa sinceridad, ese cariño que vos te das cuenta que es tan sincero, pero tan sincero, que te llena el alma. La inocencia, digamos, de los niños, realmente son sinceros, por eso ellos expresan lo que sienten, no pueden inventar nada, ¿no? Este es el primer hijo, digamos, en cuanto a la parte de la escritura, seguramente ya vendrá un segundo, porque la editorial es... El próximo ya está bastante adelantado. Bueno, he traído uno para dejarte de regalo. Bueno. Me tomé la libertad de dedicártelo. Le he puesto al señor Roque Ferreira, porque nadie puede quitarte la libertad de soñar. Muchas gracias. Washington, Vicuña y Maquena, 6 de diciembre del 2018. La verdad que muchísimas gracias. Bueno, Carlos, también yo tengo varios libros de esto que voy guardando, porque a mí también me gusta la lectura. Pero aparte de esto, es... Te lo decía el otro día por teléfono y hace un ratito, que cuando pasan estas cosas, cuando uno ya es un poco grande, digamos, cuando no tenés 15 años, cuando tenés 18, 17, porque uno vuela, de repente estás como parado y en una meseta y decís, pucha, ¿qué hago? Y de repente aparece como que la llama se va apagando y de repente florece nuevamente. Tal cual. Y aparte me pasó que llegara un momento en mi vida en que pensás, ¿y ahora qué hago? Mi hijo termina el secundario, se va a estudiar, nos queda el más chico. Tengo un matrimonio de 20 años, gracias a Dios, maravilloso. He recibido el apoyo de toda mi familia. He tenido inspiradores, como el profesor Carlos Boaglio, que para mí fue mi gran, mi gran profesor. Fue él el que siempre me entusiasmó, el que me inspiró para escribir. Y la verdad que ya no tengo más palabras. No tengo más palabras para agradecer, no tengo más palabras para poder expresar lo que realmente siento. ¿Cómo viene la venta, el hecho de que cuando una escritora, la editorial misma, produce algo, necesita el rédito, no? Mira, convengamos que, bueno, el momento del país no es el ideal. Exacto. Viene demasiado. Se está vendiendo a través de internet, en el blog de la editorial. Acá en Vicuña Maquena se está vendiendo en la librería de Marsoli, que gentilmente me cedió un espacio para venderlo, a la que le agradezco mucho. Y también lo estamos vendiendo en librería superior de Río Cuarto. Y después, yo lo estoy vendiendo en forma particular. Totalmente. A familiares, amigos, gente que me conoce. Y bueno, va. Ojalá realmente esta nota sirva para seguir descubriendo a María Eugenia escritora, a María Eugenia persona, y también el mensaje que diste al comienzo, ¿no? A través de una enfermedad o de una situación que hace que las personas, como que hay un antes y un después, ¿no? O te dejas de caer y si te levantas seguís luchando, ¿no? Seguís. Y seguís el doble. Porque me pasaron muchas cosas. Y decís, bueno, salí. Y me golpearon y trataron, o sea, me pasaron un montón de cosas. Y salí adelante. Y eso para mí hoy es el mayor mérito. Te agradezco profundamente que me hayas invitado porque me siento muy cómoda. Sos un gran profesional. Y tenés una calidad humana con la que uno puede realmente establecer una relación y decir, qué bueno, qué bueno con una persona, con tanta trayectoria, que te dé la oportunidad de expresar lo que vos querés expresar, es hermoso. Yo no sé escribir, pero por ahí tengo una memoria. Cuando Carlos Buaglio, y siempre lo digo, creo que es la décima cuarta, no sé cuántas veces he dicho esto, porque cuando le fui a hacer la primera nota a Carlos Buaglio, en un escritorio que él tenía en la sala del consejo, al fondo de una oficina, media fría, un escritorio, decía algo que decía más o menos así. Nunca digas que en mi pueblo nunca hay nada. Pues si ello ocurre, tú eres el culpado. Por eso lo que quiero decir con esto, que se descubren en los pueblos facetas de escritores, deportistas, músicos, intelectuales y cuánto más, ¿no? Solo hace falta la oportunidad. La oportunidad y que alguien luche por esa oportunidad. Exactamente. Yo creo que en los pueblos chicos es todo mucho más difícil y se pierden un montón de cosas. Sí, sí, totalmente. En todos los ámbitos, ya sea deportivo, cultural, pero es tan difícil llegar, es tan complicado y nadie es profeta en su tierra. Era lo que yo pensé, hasta que me invitaron al colegio. Entonces yo dije, sí, en esta tierra yo sí soy profeta. Y eso es bueno. Y esa es mi escuela. Y la amo con el alma. Volví a sentarme en un escritorio y tenía a todos los chicos mirándome. Y yo dije, no. No me pasa a mí. No me pasa a mí. Fue maravilloso. Yo te cuento algo más también. Una vez salgo del programa de radio y había un señor esperándome enfrente. Encima, enfrente, ¿no? La vereda de la radio. Sí, enfrente. Y yo salí y me pidió amablemente y correctamente hablar conmigo para contarme que él tenía escrito algunas cosas. Y ahí descubrimos a don Ricardo Marchisio. Don Ricardo es un hombre que escribe muy bien y que a través de esa entrevista que le hicimos y de algunas lecturas que dimos a conocer a través del programa de folclore, fue invitado a nuestro en concierto. Pero hay un detalle importante. Él no sabe leer. Y no sabe escribir. Entonces digo, ¿qué mente que tiene? Y que, bueno, se le haya abierto las puertas a través de un programa de radio o acercarse para descubrir una faceta más impresionante. Exactamente. Eso es lo que se necesita, la oportunidad. Bueno, Virginia, como siempre, muchas gracias. Y sabés que las puertas del programa y de la radio están abiertas y nos veremos en algún momento en Guasita, ¿no? Si Dios quiere. Y yo quisiera despedirme leyendo una de mis poesías que fue la que escribí cuando decidí volver a escribir. Con mucho gusto, la escuchamos entonces. Buena. Soñar. A veces no entendemos los pasos del destino. Nos creemos colapsados, nos sentimos devastados. La vida es un círculo. La vida es un círculo. Nunca sabes dónde llegas. Esperas lo inevitable cuando llega lo posible. Y en un solo parpadear la esperanza te estremece. Y cuando menos lo esperas, florece en invierno tu jardín. Un perfume embriagador inunda tus sentidos y te sientes joven y te sientes viva. Y una sonrisa sin razón, pero con motivos, ilumina tu rostro envejecido. Te sientes inmensamente feliz después de tanta lluvia. Y te vuelve el deseo de amar, de vivir, de soñar, a pesar de lo sufrido. Y regresan las ansias de volar, de atravesar el mundo con alas de papel. Muchas gracias. Por eso mi libro tiene una ala dibujada. Exactamente. Nadie puede quitarte la libertad de soñar. María Eugenia Vargas, escritora de Washington. Gracias. Muchísimas gracias, Roque. Hacemos la pausa y ya abrimos. Te veo, te acompaña. Llegó Super Canal Arlink. Televisión HD.